bienvenidos a la asignatura de psicología social y comunitaria en esta asignatura vamos a revisar algunos casos y situaciones problemáticas que le están ocurriendo a nuestro país como vemos aquí que en el año 2018 se reportaron un total de 119 feminicidios y hasta el mes de septiembre las cifras se ha ido reportando de la misma forma estas condiciones que vamos a ir evaluando a partir del curso nos van a ayudar a responder a las necesidades de las mujeres y diversas poblaciones en riesgo psicosocial que están atravesando este tipo de condiciones difíciles por tanto la psicología social que nos permite también aparte de habernos dotado de algunas condiciones científicas teorías básicas sociales que responden a la conducta de las personas también está orientada a la resolución de problemas para el cambio social entonces junto a la psicología social comunitaria que se desprende como una subdisciplina podrán dar respuesta a las necesidades inconvenientes y diversas dificultades de la población para ello se reconocerán sus recursos sus fortalezas las diversas capacidades con las que cuenten las personas para la propia solución de sus problemas y los psicólogos nos convertimos en facilitadores de procesos que los acompañamos como guías en la resolución de sus conflictos soy la magíster psicóloga miriam dosa damián tengo 15 años de experiencia profesional licenciada en psicología por la universidad femenina del sagrado corazón tengo una maestría en gerencia social por la pontificia universidad católica del perú y formación psicoterapéutica desde la terapia cognitiva conductual por tanto espero tener la oportunidad de conocerlos a partir de este proceso educativo y acompañarlos en su formación para un adecuado desarrollo de la formación en el área social comunitaria bienvenidos